¡Estamos emocionados por este video! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Como ya vieron el video, hoy vamos a probar dulces japoneses y obviamente no podía hacerlo sola, así que aquí está mi sequito. Yo soy Josuen. Y yo soy Greciña. Seguramente ya los conocen, si me siguen en el canal de vlogs, que es Araisi Nánchez, les dejo en la cajita de información, ahí ya los pueden conocer mejor. Nos los pasa lo que tenemos. Queremos comer. La página de Tokyo Treat me envió esta cajita. para que la probara y la compartiera con ustedes. Lo más emocionante es que viene de Japón y adivinen quién está súper traumado con Japón. Grecia. Y yo. O sea, los tres. Desde que estamos viendo a Ruth y San, estamos demasiado traumados con todo lo que comen y todo lo que hacen. Esto nos cayó de perlas. ¿Qué dice eso? Mi mamá. El link de estos productos los voy a dejar en la cajita de información para que lo chequen. A mí me mandaron la cajita premium, tienen tres opciones. Tienen la pequeña, la regular y la premium. La pequeña contiene como que cinco o cuatro, depende del mes. La mediana o la regular contiene la pequeña y la otra. Y la premium contiene todo esto. Entonces, para checar precios, etcétera, pueden ir al link que les voy a dejar en la cajita de información. Y ahora sí, vamos a probarles porque estoy muy emocionada por este video. Primero tú saca uno. ¡Pikachu! El primer dulce que vamos a probar es este que es de Pikachu y nuestra traductora oficial lo va a traducir. ¿Leo en inglés o en español? Estos deliciosos pretzes son siempre populares entre los niños y adultos, especialmente a esos fans de Pokémon. Son cubiertas de crema blanca. Estos yo ya los abrí porque... No, no te les ganas. ¡Las tres! ¡Los valen tres! ¡Una, dos, tres! Sabe casi a nada. Me sabe como a los... El chocolate como a los bites de... Creo que son de Hershey's. Unas bolitas blancas. Sabe con galletas. Galleta con chocolate. No es muy fuerte el sabor. Pero está muy padre la presentación. De cinco zumos le damos... Le doy dos. ¿Tú? Tres. Yo le doy dos. Un dos. No es algo que esperaría de Japón. Ay, tienes que sacar más raro. Yay. Ok. Una cosa, no sé qué es porque tengo en Japón. Pocasaporo Pudín Shack. Una parte de pudín, otra parte de bebida. Está hecha de huevos y caramelo. Sacude cinco veces. ¿Cinco veces? No, seis. No, cinco. No quiero arruinarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Primero no cuenta. Yay. Demasiado. ¡Semes raro! Pero tenías que decir, ¿por qué es aparo? ¿Por qué es aparo? Sabe tan raro. Para mí es prácticamente un flan. Líquido. Líquido. ¿Cómo se llama? ¡Me encanta! Sabe como a flan. Tiene como los pedacitos duritos y como líquido y... Ay, troce. Para no me lo imagines. Yay. Estos son los que quería probar. Estos son... No sé qué son porque sigo haciendo como que sé. Jugame noodle made pretzel tempura over udon. Wow. Este delicioso snack es un pretzel en forma de noodles. Suta cada mordida de este tradicional sabor a japonés. Todo es que no entiendo esto. O sea, trae un paquetito aquí pegado. Como para que se lo eche. ¿Esto es polvito? Voy a probar. Hasta me aprendí la forma para sacarlo con el tema normal. Jugame noodle made pretzel tempura over udon. Lo siento que si escuchan sonidos de aire es porque hay ventilador aquí porque hay mucho calor humano en este partido. Ok, ya se ayude la calma. Espero que sepa tan rico como huele. Una. De hecho. Sabe chistoso. Quiero más. ¿Cómo sabe chistoso? Porque me hace reír. Eso se pone que era eso. A mí se me hace una estafa. ¿Por qué? Porque huele muy rico pero no sabe. Me recuerda cuando te estapas una maruchan y suelta ese olorcito. Exactamente así. O sea, es como huele demasiado. Esperas que sepa así. Como pesitos de pan tostado y me sabe muchísimo más el pan que el sabor. Te doy tres. ¿Tú cuatro? Cuatro. Tres zumos para marugame noodle made pretzel tempura over udon. Hablé japonés. Este. Llamen steering of brain. Mira, es una poposita rosa. El líquido pegajoso puede convertirse en sólido y puede ser comido y disfrutado. Ten cuidado porque es extremadamente pegajoso. Tengo miedo y si muero. Atrapado. ¿Es el que la niñita le embarraba y se lo comía? Niña, la hija de Buffy. ¿Yurika? Yurika. ¿Qué es eso? Enredalo, enredalo. ¿What the heck? Es como más densa que la mierda. Todavía tienes que probarlo, Josué. No. ¿Qué lo estás comiendo? ¿Aún queda? Estoy chupando. Me intrigan tus caras, digan algo. Me están pegando los dientes. Digo que tú veas cuidado, te lo advirtieron. ¿Qué es esto? Es súper raro. Aquí se ve bonito, raro. Y luego lo metes en tu boca y se hace como gomita pegajosa rara. Tanta esto de agarrarlo con los palitos así. Como cuando estás en movimiento se pone duro y lo sueltas y se vuelve líquido. ¿Qué? Este me encantó. Cinco sumo. Cinco. Necesito este. Lo hemos llegado bonito. Chocolate animal. Es poco de mi mano. Yo sí lo quiero. Este gracioso dulce. Lo restando así es como... Figura. Simula como que si el animal estuviera... Porque en la tradición japonesa, puedes ver qué suerte tendrás ese día, dependiendo del color que te salga en esa cosa. Aquí dicen, si tienes rosa, tendrás esa cosa. Tienes verde, tendrás esa cosa. Tiene los honores de abrir su cola. ¡Qué cabrón! ¡Ay, adentro tiene algo! Pero no sé qué dice. Ojalá supiéramos qué dice. Ojalá. Solo trae... ¡Ay, ya vi la suerte! ¡Tendremos la suerte todo! ¿Qué era esto? Quizás sea el rey. Creo que... ¿Estás listo? ¡No! Espera, ¿qué era? ¿Qué? Este rosa morado. ¡Esto era buena! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Sinme haber raro! ¡Ay, sí sabe! Espero que esa sepa mal. Una, dos, tres. Se supone que la tengo con masticar. ¡No me gustó! ¡Voy a vomitar! La morada sabe rica. Ok, no sabe tan malo ya. Las caras de ahí. Para mí la morada es de buena suerte porque sabe rica. Acuérdate de que sabe rica. ¿Cuántos zumos? Tres. A mí no me gustó. Dese un poquito. ¿Tú? ¿Dos? Dos. ¡Dos zumos! ¡Es la más grande! Este. Ponske Ponchi Fry Snack. ¿Qué son esas cosas fritas? ¿Por qué intento abrirlas siempre? O sea, que... ¡Aaah! ¡Estoy siendo mucho fuerte! ¡Está para cuatro lados! ¡Es realmente rico! Una. Dos, tres. ¡Sabe muy raro! Sabe a aceite. Sí. Al principio como que me había un poco de sobra a caramelo, pero después ya. A mí sabe mucho a caramelo. Bueno, yo creo. Sí las comería de huevos. Están muy ricas. Yo nunca voy a probar algo tan así. Parecido sí, pero... Así, así, así no. Está muy original el sabor, me gusta mucho. Para mí cinco. Cinco. Tú cuatro. Ganas cinco. ¡Cinco! ¿Cómo lo hacen? ¡Yay! Moría por probar este. Suba yokan. Es el tradicional... Una grajea. Hecho de... Una tradicional. Una tradicional gelatina llamada kintsuba yokan. Este delicioso dulce ha sido muy popular. Hace 500 años. Son servidos en el tradicional Kioto. En las casas tradicionales de té de Kioto. Así que cuando lo muerdas vas a disfrutar una deliciosa pieza de cultura japonesa. Ok, viene así. Ah, ok, quería que era como chocolate. Yo también. Yo también, es que aquí lo formo bien así. Es buena que lo sirve. ¿Cómo huele? Huele como a tamarindo. ¿Tambarindo? ¿Qué es eso? ¡Iyú! ¿Qué le hiciste? ¿Qué es eso? ¡Miren, miren! ¡Wow! Sabe como a frijoles. ¡No frijoles! ¡No frijoles frijoles fríos! Sabe a frijoles fríos. Dulces. Dulces. Literal, tiene frijoles enteros. ¡Pues sí, bien! ¡Frijoles dulces! Es una canada de frijoles dulces. ¡Ay, qué raro! No, es que raro, no. ¡Dame agua! ¡Puedo vomitar! Dale una puntuación. ¡Ah! ¡Uno! ¡Cero! ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡Por qué raro! Dos. Te gana dos. Nunca pensé. ¡Nunca en la vida comería eso! Dijo, de vuelta. No me inviten a las fiestas de Tino. No, no puedo, no se lo voy a comer. Estos son... Lelo. Wasabi pretzels. Wasabi. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ve! Me chilo. ¿Me están chilando? A mí no. ¿Ya? No, yo no. Me saco con alcohol. Pero me chila y luego me da como son la lengua. ¡Sí! Provoca muchas sensaciones en mi lengua. Eso le da muchos puntos. Chilvio, me sabe como algo muy fuerte, como alcohol al principio. El aroma que te queda en la boca, ¿verdad? Ajá. ¡No! No. 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 Dos. Por ser wasabi. Yo le doy un uno. ¿Qué tal? Dos o más. Vamos a partir este video a la mitad. Aquí se acaba la primera parte. Si quieren ver el otro, no sé si lo voy a subir en estos días o la siguiente semana. Estén al pendiente. Espero que les haya gustado mucho esta parte y les voy a dejar en la cajita de información los links a nuestras redes sociales, tanto de Grecia como de Josué y las mías. También va a ser en la cajita de información el link a la cajita de TokioTree para que los chequen. Vale la pena probarlos porque es diferente. Sí, muy ricos. Probamos muchísimas sensaciones de sabores diferentes y la textura y todo de los chequen. Tal vez no te gusten o tal vez sí, pero vale la pena. Vale la pena aunque sea una vez que lo prueben. De verdad, están increíbles. Antes de terminar con este video quería invitarlos a participar en un sorteo que vamos a tener junto con la página de TomTop. Ellos fueron muy amables de contactarme y de decirme que tienen promociones en su tienda. Como pueden ver aquí ya son de Navidad. Y tienen muchísimas cosas en descuentos de cuatro ganadores. Entonces, lo único que tienen que hacer es darle me gusta a su página aquí en Facebook. Tienen que estar al pendiente aquí en mi página de Facebook porque yo voy a poner un post con algo así de que sorteo con TomTop. Lo único que ustedes van a tener que poner en los comentarios es si las ofertas que tienen aquí les parecen bien. Así que tienen que checar esta página y ponerles si les parece bien o no en mis comentarios, en mi post para participar. Y de ahí se van a tomar a los cuatro ganadores. Todas las reglas más específicamente van a estar en la cajita de información para que la chequen y participen. Pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like si les gustó y suscríbanse si no están suscritos. Mandamos muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós. Adiós.